Vuelvo a encontrarte, Fugitivo. ¿Dónde te habías metido? Estoy aquí ahora. ¿Y estás solo, Keren? Yo también. ¿Qué estás bebiendo? Deberías haberlo visto. Todo el suelo y todos mirándolo. Te he extrañado mucho. Ya que no te vas a Londres, podemos vernos más seguido. Igual que antes. ¿Y qué pasó con ese novio tuyo? Ay, Keren. Tenías que mencionarlo, eso se acabó. Amigo, uno más, por favor. ¿Puedes beber uno más en mi casa? Vámonos de aquí. Qué grosero. ¿Qué pasó, hermana? De nuevo llamó Karaman, así que tuve que apagar mi teléfono. Me tiene con los nervios de punta. Ya hablé con el abogado. Él se encargará de arreglar esto. Gracias, Karaman. ¡Oh! ¿Ya despertaste, mi amor? Buenos días. Tú ven conmigo, querida. Me llaman de la oficina. Hola, Kemal. Don Caramán, descubrimos quién llama a la señora Merjem. ¿Quién es? ¿Pudieron saber su nombre? Sí, señor. Se llama Kadir Sertere. ¿Dijo Kadir Sertere? Sí, don Caramán. Todas las llamadas son de su teléfono. ¿Estás seguro? Seguro, señor. Incluso tenemos la dirección donde vive. Bueno, gracias. ¿Karamán? ¿Hay algún problema? Tengo que ir a la oficina, cariño. Olvidé que tenía una reunión. ¿Qué pasa, Karamán? Mamá, ustedes vayan. Yo tengo cosas que hacer. Podemos ir en otro momento, suegra. Ya dije que no. Quiero ir ahora mismo. Tú ve a la oficina, no te preocupes. Si defne tú, sube mi auto. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa, Karamán? 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 ¡Gracias!